Hola a ustedes mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Piloto Android. Aquí tenemos el Samsung Galaxy S21 Ultra. Bueno, apenas ya faltan dos semanas para presentarse lo que es el Samsung Galaxy S22 Ultra, ¿no? Y los demás teléfonos de la serie S como Samsung Galaxy S22 Plus y el Samsung Galaxy S22 normal. Bueno, y es cuando aquí yo digo, siempre yo lo he dicho a ustedes, que es una ventaja tú comprarte un teléfono ya cuando ha pasado un año, porque ha bajado bastante de precio. Por ejemplo, todavía, todavía este teléfono está en el mercado en unos 1200 dólares y tú lo compras nuevo. Pero como hay personas ya que lo están vendiendo para comprarse los otros celulares que Samsung va a tirar ya ahora en febrero, en dos semanas, pues están vendiendo estos equipos y ya. Entonces, por ejemplo, por este yo pagué unos 700 dólares por este Samsung Galaxy S21 Ultra. La versión que tengo es la versión de T-Mobile. Como yo siempre a ustedes les recomiendo que compren siempre la versión de T-Mobile. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no usan la SIM card original, que debe de usarse cuando tú compras un teléfono, por ejemplo, de AT&T. Hay personas que compran estos teléfonos de segunda mano en Latinoamérica, aquí mismo también en Estados Unidos, y no están conectados a la red, por ejemplo, de AT&T. Entonces, si tú no estás conectado a la red de AT&T, AT&T a ti no te va a mandar lo que es una actualización del sistema operativo. Pero en el caso de T-Mobile es lo contrario. T-Mobile sí te envía la actualización del sistema operativo, aunque tú no estés conectado a su red. Ya en este teléfono yo tengo lo que es la versión de Android 12. Vamos a buscarlo aquí. Tengo la versión de Android 12 en este teléfono. Vamos a buscarlo aquí. Información de software. Y aquí tenemos la versión de Android 12. ¿Por qué? Porque este teléfono es de T-Mobile. Siempre yo le he dicho a ustedes que se compren teléfonos de T-Mobile. Entonces, este teléfono que yo tengo aquí es el que tiene el 888 de Qualcomm, porque hay una versión que tiene el procesador Exynos 2100, me parece. Esa versión se distribuye en lo que es España, o sea, en Europa y también en Latinoamérica. Pero en el caso de Estados Unidos siempre viene con el Snapdragon 888, que es un procesador, la verdad, bastante bueno. No es el último procesador, ¿no? Que se ha tirado Qualcomm. Bueno, Qualcomm no, sí. Esa gente de Snapdragon. Entonces, mi gente, lo más bueno que tiene este teléfono, pues, es la pantalla. Hay personas que siempre usan la pantalla aquí en Full HD. Bueno, a mí siempre me gusta tenerlo en 2K, pero si quiere ahorrar un poco más de batería, pues, bueno, que lo pongas en Full HD y va a ahorrar bastante batería. Aunque este teléfono tiene una gran batería de 5000 mAh. Y carga, la verdad, bastante rápido. En una hora, más o menos, ya tú tienes el teléfono cargado al 100. Bueno, si tiene un cargador que es responsable, en un cargador que tiene muy buenos amperajes, ¿no? Para darle la madre a lo que es la batería de este Samsung y cargarla, la verdad, bastante rápido. Este teléfono cuenta también con lo que es 120 Hz en la pantalla. La pantalla va, la verdad, bastante fluida con esos 120 Hz. Pero son 120 Hz adaptables. O sea, no es que tú vas a poner aquí, ok, yo quiero tener 120 en este lado. No, tiene 120 Hz automático. O sea, antes, anteriormente, en el Samsung Galaxy S20, yo recuerdo que tú podías ponerlo en 90, podías ponerlo también en 120. Pues ese no es el caso de este Galaxy S21 Ultra. Y aquí no podemos hacer eso. Aquí tenemos, por ejemplo, la fluidez adaptable. O sea, no va a funcionar cuando tú quieras, ¿no? En cualquier aplicación, ¿no? Entonces, aquí tenemos la versión estándar. Si quieres ahorrar más batería, pues te sugiero que ponga la versión estándar. A mí me gusta tener todo a tope. Y lo dejo ahí en lo que es la fluidez de 120 Hz, ¿no? Entonces, este teléfono tiene 128 GB de almacenamiento interno. Aunque hay teléfonos de estos que tienen de 256 a 512 GB de almacenamiento interno. No ampliable mediante una tarjeta micro SD. La verdad, ese es un gran fallo. A mí me hubiese gustado que tuviera una ranura para nosotros colocar una tarjeta SD. Por ejemplo, este teléfono que yo tengo aquí en mis manos tiene 12 GB de memoria RAM. Pero también viene una versión de 16 GB de memoria RAM. Eso es una bestia, ¿no? Entonces, mi gente, la verdad, el Snapdragon 888 va bastante fluido. Para eso vamos a poner un juego aquí. La review de este dispositivo viene más adelante. Porque todavía no lo he explotado al fondo, ¿no? Entonces, la verdad va bastante rápido. Y más con 12 GB de memoria RAM. Eso corre rapidísimo. Imagínate tú si un teléfono con 8 abre cualquier tipo de aplicación. Cualquier tipo de juego. Ejecuta cualquier tipo de no de cualquier cosa, ¿no? Entonces, imagínate tú este teléfono con el 888 de Qualcomm. Y 12 GB de memoria RAM. Muchachos, la verdad, este teléfono va bastante fluido. El teléfono es resistente al agua. Está construido en materiales premium. Tenemos cristal en la parte trasera. Un cristal. Que no parece que es cristal, pero sí es cristal. Porque tenemos en la parte trasera un color como Mate. A esto le llama Samsung, me parece. I don't know. Se me olvidó el nombre. Pero la verdad que el teléfono va bastante fluido. Y tú puedes ejecutar cualquier tipo de juego en él. Obvio, es un teléfono reciente. No es tan viejo. Solamente ha pasado un año ya de que salió al mercado. Imagínense ustedes si el 865 es rápido de mi LG V60. ¿Qué será este procesador, no? La verdad va bastante fluido. Ya voy a parar de jugar hasta aquí. Porque ustedes vieron un ejemplo. Como el teléfono corre. Entonces, vamos a ponerle aquí a ustedes un video. Para que vean la calidad de la pantalla. Aquí lo tenemos. La verdad la pantalla se ve bastante bien. Y reproduce muy buenos colores. Una cosa que a mí, la verdad, casi no me gusta de este teléfono. Es que yo entiendo que Samsung debió de ponerle un poco más de calidad a lo que es el nivel de audio. Como ustedes pueden ver, es una pantalla, la verdad, bastante hermosa. Una de las mejores pantallas que tú vas a encontrar hoy en día en el mercado. Entonces, mi gente. Oh, se entiende que está malo. Entonces, esta es una. Mira, no tengo la resolución full todavía. Y ya se está frisando. Voy a ponerlo en 720. Pues bien, mi gente. Esta es una de las mejores pantallas que tú vas a encontrar en el mercado al día de hoy. Este es un dispositivo. La verdad que no es un dispositivo perfecto. Porque yo entiendo que a nivel de cámara. Samsung debió, pues, de. No sé. Debió de mejorar un poco lo que es la calidad de video. Más adelante, ya en una review, yo les voy a mostrar a ustedes videos. Y cosas acerca que yo he hecho con este teléfono. La cámara frontal sí es bastante buena. De 40 megapíxeles. Tenemos la cámara trasera principal. La cámara trasera principal de 108 megapíxeles. Con una apertura 1.8. Tenemos una gran angular de 12 megapíxeles. Tenemos dos telefotos de 10 megapíxeles cada uno. Pero ambos cuentan con una apertura diferente. El principal de 2.4. Y el segundo de 4.9. Y tenemos un láser AF, TOF. Aquí ubicado en la parte trasera. La verdad, este teléfono hace muy buena fotografía. Y hace muy buenos videos. Pero yo entiendo que le faltó un poquito más de calidad. Un poquito más común. Un poquito más de saturación. Un poquito más de contraste. Un poquito más de definición. Entonces, ojalá Samsung arregle eso ahora en los Samsung Galaxy S22. Como te dije, tenemos 5,000 mil amperes. Una carga rápida máxima de 25 watts. La verdad, bastante bueno. También tenemos carga reversible. Y eso es un punto a favor. Para las personas que tienen lo que son audífonos inalámbricos. Entonces, mi gente. Aquí lo que faltó también fue el ya de 3.5. No sé por qué esa gente quitaron eso. Así que. Sí, bastante recomendable. Si tú estás pensando en comprarte Samsung Galaxy S22. La verdad. Yo te digo que. En vez de tú gastar todo ese dinero. Mejor te compres Samsung Galaxy S21 Ultra. Bueno, si ya tú vienes en el Samsung Galaxy. Qué sé yo. S10. S20. Pues yo mejor te recomiendo que te pase el Samsung Galaxy S21 Ultra. En vez de comprarte el otro. Porque más o menos van a ser algo similares. No según la característica que yo estuve viendo. En los otros dispositivos. No las filtraciones. Y también hay una versión que va a venir el Samsung Galaxy S22 Ultra. Que viene de 8 GB de memoria RAM. Entonces, bueno. Yo entiendo que. En este caso es mejor. Porque tenemos 12. Para tú comprarte la versión básica del Samsung Galaxy S22. Pues mejor me compro esta versión. Que trae 12 GB de memoria RAM. En la versión básica. Ya la versión de 256 GB. Trae 16 GB. Y 500 GB de memoria RAM. Y 500 GB de 12 GB.